¿Qué tal? Sí, venimos de Palma de Mallorca, vamos a ver a Rose Stewart y vamos a pasar por aquí a ver si este año sí que es el año que no tocará. Bueno, ¿es usted muy fan de la lotería de Navidad? Sí, siempre compro, compramos entre la familia y mi cuñado de Barcelona, familia de Nasturia, sí vamos así comprando un poco por toda España. Y a ver si esta es la buena. ¿El primer día que se pone a la venta? ¿Es hoy? Ah, ostras, qué bien, pues más fuerte todavía, igual es una señal. Bueno, ¿es la primera vez que compran doña Manolita? Sí, porque hemos pasado unas cuantas veces cuando hemos estado aquí, pero siempre hay una cola enorme, no sé si a esta vez hemos tenido suerte también. Vengo de Barcelona, vengo por trabajo y bueno, pues siempre que vengo a Madrid aprovecho para pasarme por doña Manolita a comprar lotería de Navidad, a ver si hay suerte. Y bueno, ¿te has enterado de que era el primer día que se pone a la venta? Pues no, mira, casualidad, pero he visto tanta cola que digo seguro que ya venden lotería de Navidad. Bueno, ¿es tu primera vez en doña Manolita? No, siempre que vengo a Madrid aprovecho. Bueno, eres muy fan de la lotería de Navidad. Sí, 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 siempre compro y bueno, como siempre toca, pues hay que aprovechar. Aprovechamos que tuvimos que venir aquí a Madrid y nos acercamos aquí a doña Manolita a ver si tenemos suerte. No es la primera vez, no, pero no solimos venir todos los años. Normalmente todos los años jugamos, sí. Bueno, que hemos venido a un concierto, a hacer turismo y vamos a aprovechar y comprar lotería. Bueno, ¿es la verdad que compré aquí en Doña María? Sí, la verdad es que sí, pero bueno. ¿Juega todos los años? Y bueno, intento jugar, sí, siempre, cada año. ¿Hoy es el primer día que se pone a la venta la lotería de Navidad? Ah, no lo sabía, pues mira, casualidad. Aprovechamos que dicen que no hay mucha cola.